Y a la verdad que le quiero dar las gracias a la gente de San Antón porque esta gente sí está a fuego, ¿es o no es? ¿A tú sabes? Yo acá arriba me siento como un menudo con esos gritos y esas cosas porque la verdad que tiene energía esta gente. Y tenemos que destacar que de aquí precisamente de San Antón es que salió la plena, el ritmo, el género caribeño que Yolandita destaca en su nueva producción discográfica y que ya es tiempo, ¿verdad? Ya era tiempo de que si viene aquel ritmo, que si viene el otro de tal país, del otro, ya es tiempo que nuestro ritmo, el de aquí, el de Puerto Rico, de aquí para todo el mundo, señoras y señores. Y eso es lo que estamos gozando aquí esta noche. En este segmento vamos a escuchar, vamos a escuchar un tema que no le voy a decir el título, cuando ustedes lo escuchen, ustedes van a decir, ah, verdad, esa fue la que ella pegó, que fue bien famosa. Yo me enamoré, yo tumbé aquella jeva, pero con un arreglo moderno, le han hecho algo moderno. Y también vamos a escuchar lo que tenemos a continuación ahora, que está dentro de su nuevo trabajo discográfico. Aquí está yo solamente con Yolandita Monge. Si alguna vez tú te sientes solo, te sientes vacío y tan cansado de vagar, recuerda que yo solamente he sido la única que te supo amar. Si sientes la carga de tu vida, si hay calzada y tienes ganas de llorar, recuerda que yo solamente he sido la única que te supo amar. Si alguna vez sientes muchas ganas de llorar, al entregarse a quien no amas, si sientes vacío al desnudarte ante otra más, vivir de amante en amante y de cama en cama. Recuerda que en la sombra de tu soledad está quien te espera por toda una eternidad, recuerda que yo solamente he sido la única que te supo amar. ¿Qué te supo amar? ¿Qué te supo amar? ¿Qué te supo amar? La única fui yo, que te supo amar, amar. ¿Qué te supo amar? ¿Qué pena que te sientes solo, pero por ti ya no lloras? ¿Qué te supo amar? ¿Qué te supo amar? Nadie más podrá jamás. ¿Qué más? ¿Qué te supo amar? Recuerda que yo solamente he sido la única que te supo amar. ¿Qué te supo amar? ¿Qué te supo amar? ¿Qué te supo amar? Cuatro de boca. ¡Tun-tling, tun-tling, tun-tling, tun-tling! ¡Ay, olvídalo! ¡Dale a tu hito! ¡Dale a tu hito! ¡Dale a tu hito! ¡Y sigo, sigo, sigo! ¡Dale a tu hito! ¿Qué te supo amar? ¿Qué te supo amar? ¿Qué te supo amar? ¡Dale a tu hito! ¡Gracias! ¡Gracias!